¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡No bajen tu guardia! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Lo bajan tu guardia! ¡Súbenla mano! ¡Súbenla! ¡Esas! ¡Tu guardia! ¡Súbenla! Rodillas César! ¡Rodillas! ¡Rodillas César! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No se hagas en la tierna! ¡La rodilla! ¡Nona más César! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Vamos! ¡Vamos! Una rodilla, ¡Vamos! ¡Eso! ¡Otra más! ¡Vamos César! ¡Vamos César! ¡Que pasa! ¡Vamos César! ¡Vamos, Zeta, no lo digo! ¡No, Zeta no la noticia! ¡Vámonos, Zeta! ¡Desplaza, desplaza! ¡Vamos, Zeta! ¡Vamos, Zeta! ¡Vamos! ¡Eso, Zeta! ¡Vámonos, Zeta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Zeta! Ahí está, ahí está, ¡vámonos! ¡Five! ¡Trimero, Lounge! ¡Five! ¡Vamos César! ¡Vamos César! ¡Rodilla! ¡Rodilla! ¡Eso es! ¡No te bajes la cabeza César! ¡Vamos! ¡Rodilla! ¡Vamos! ¡Mantio! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! 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 ¡Abaja! ¡Abaja! ¡Vamos! ¡Rodilla! ¡Aja! ¡Vamos César! César. ¡Vamos! ¡Vamos César! ¡Eso! 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos César! ¡Hola! ¡César! ¡Cállate! 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 ¡Vamos César! ¡Cállate! 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 ¡ ¡C ¡Tie minutos! Después de una ardua deliberación, las tarjetas de los jueces entregaron Un empate técnico, en ese caso decide el juez central, quien también da un empate técnico El combate, da empate y queda abarrado para una próxima ocasión Andrés, quiere decir algo